Hola que tal a todos tranquillos con ustedes Bueno aquí estamos en Maya otra vez Y bueno vamos a hacer ese Kirby que les dije hace una semana Estoy bastante contento porque pues vi que les gustó bastante Y lo estuvieron viendo y aparte pues estoy contento porque tengo ganas de hacer al Kirby Bueno les enseño, la foto no es muy importante que usen la misma Pueden usar cualquier foto de referencia de Kirby Ya cuando vaya a utilizar cosas más complejas o algo así Ya les voy a dar yo exactamente lo que yo utilice y todo Lo subiré en un link o algo así y ya ustedes podrán bajar el archivo, la imagen o lo que sea En caso de ese pues nada más es el Kirby Si escriben Kirby les va, aquí lo escribí mal, no presten atención en eso Pero bueno, es este, nada más escriben Kirby y sale en Google Imágenes ya saben Y pues bueno vamos a empezar con el Kirby Y que vamos a hacer primero que todo, adivinen que va a ser El elemento más que menos esperan yo creo Bueno vamos a utilizar polígonos en este caso Porque son más fáciles de manejar y todo Y pues es lo que vamos a ocupar ahorita para el Kirby pues Entonces miren pueden, si le dejan apretado y lo arrastran Tú eliges el tamaño Entonces bueno, lo pueden hacer así o si también desean nada más pueden darle un click así Y sale de un tamaño normal y ya ustedes le pueden dar el tamaño acá con los Con las herramientas que les enseñé hace una semana Bueno, ah, se me olvidó que tienen accesos directos en cada de estas Si le dejan así pueden ver los accesos directos Yo realmente no los utilizo Y me da más flojera aprenderme los accesos directos así de fácil Porque son muy cabezón y nunca me los voy a aprender Entonces mejor realmente el único que me sé es Q Que es este Entonces es el único para unas cosillas que se necesitan Bueno, entonces tenemos ya cuando tengamos este de aquí Nos vamos a ir a esta perspectiva Y lo vamos a acomodar un poquito arriba de la línea Y no hace falta que esté muy centrado Ya si ustedes lo quieren tener en el menos centro lo pueden tener centrado Y el motivo de que va un poco arriba es porque fíjense como en mi imagen de referencia No está tocando el suelo Lógicamente los pies son los que están tocando el suelo Entonces igual vamos a poner un suelo para simular o algo Igual ya yo supongo que a lo mejor ocupo acomodar un poco la altura y eso después Pero ya eso ya no va a rollo Entonces bueno, lo vamos a tener más o menos esta es la perspectiva que vamos a utilizar Como ahí se ve en la imagen Supongamos que ahí lo tenemos Entonces vamos a poner la mano para este lado Entonces, bueno, ¿qué vamos a utilizar para la mano? Pues muy simple, vamos a usar otra bola Y la vamos a, la pueden hacer con un click Como ya les dije Y le tomamos esta como la van a modificar de tamaño Para hacerla parecer lo más al tamaño que vean Miren que es como este de aquí Este, entonces vamos a hacer lo siguiente Es importante que Aquí se van a acercar Y bueno, la van a, vamos a crecerla para empezar Porque pues lógicamente no vamos a ver más o menos de qué tamaño es Kirby Más bien su brazo Este, entonces yo creo que es un poco más grande Es como por ahí Lo vamos a dejar entonces yo creo por ahí Miren, este de aquí no lo vamos a ocupar Este Lo vamos a poder duplicar Entonces no va a haber necesidad de hacerlo dos veces Este de aquí lo vamos a dejar así De todos modos este, si se fijan Pues luego lógicamente sus dos brazos son simétricos Igual que sus dos pies también los vamos a copiar Pero bueno, entonces ya que lo tengamos así Vamos a irnos en modo rotación Que puede irse a una perspectiva lateral Que bueno, esa no nos va a servir de nada Por ejemplo esta de aquí Y se supone que este es el frente Entonces si este es nuestro frente Vamos a rotarlo de esta manera Déjenme ver si estamos en nuestro frente Si estamos bien Entonces lo vamos a poner que quede de esta forma Y ya les explico ahorita por qué Ah, pero antes, antes Perdón, ahí se me olvidó Si ya lo hicieron, control Z Nada más es como todo control Z Y si no lo hicieron, pues qué bueno Porque así Este, más bien nos faltó un paso Lo vamos a tener que dejar así primero Y lo mejor es que vamos Lo hago por... Ay, ya lo estoy girando yo solo Lo hago porque si se fijan No es redondo, redondo Es, o sea, si es redondo Pero se ve como unos palitos largos Algo por el estilo Entonces, ay, me lo minimicé Yo ahora me lo quité de referencia Bueno, entonces nos vamos a ir otra vez A nuestra imagen de lateral Que es esta de aquí Y vamos a irnos en el modo Que se llama Face Este, entonces Se van al modo Face Y van a elegir este de aquí Este, este no No, más bien en lo que estoy Que estoy haciendo Este de aquí Es importante que tengan elegida La figura Porque si no Si tienen elegida otra Pues van a modificar la otra Y ya Ya elegida una vez Nos vamos a rereglamentar Esta y si ya la tenían Y lo estiran un poquito De esta manera Como se ve ahí Lo podemos ver Es así Este, igual para darle un poquito De, pues que no se vea Como que así como cilindro Podemos irnos en modo Ace Lo hacemos así Y bien Si bajamos estos Es como que se va Algo a enderezar O sea, como que se va a acomodar Si se, si se Si, si no también O sea, como que ya Como que no quedó como un tubo O sea, como que ya Ya agarró la curvita Así que tiene aquí Bueno, entonces Ya nos vamos a ir En modo objeto Ahora sí ya podemos irnos allí Y vamos ahora sí A rotarlo A ver Nos vamos a rotarlo Y lo podemos Ahora sí Poner de esta forma Y ya lo tenemos así Que creo que nos quedó Algo gigantesco Pero no hay problema Si nos quedó grande Es lo de menos Creo que lo Vamos a poner un poco por ahí Y lo vamos a ir Vamos a irnos a la La toma de Creo que nos vamos a esta forma Y lo podemos Rotar un poco De esta forma Miren, de hecho Les recomiendo que se vayan Desde esta perspectiva Lo pueden de tomas acomodar De tomas base para acomodarlo Y nada más así Lo van a Poner de esta forma A ver Vamos a ver Que tal se está viendo Creo que sí Está algo grande Pero Bueno, ahorita Ahorita lo acomodamos Pero miren Este Déjenme entonces Vámonos a esta herramienta Y ya está Y lo podemos Rotar un poquito Ahorita les enseño La referencia Para que vean A qué me estoy tratando De asemejar Miren Ya se está yendo A ver ¿A poco no está? ¿Sí se parece? O no Me van a decir que no Está hasta en la perspectiva Lo puse así Para que vean Que sí está más o menos Del tamaño Ahora sí De esa forma Pues ese es el chiste Entonces pues ya que lo tengan así Pues ya el otro verso Va a ser mucho más simple Porque incluso se pueden fijar En qué línea están Acomodados Y todo eso Y lo pueden copiar Bueno para copiar Le pueden dar Control C Y control B Este Control C Y B chica La B La doble B Que le dicen pues Y ya Este Simplemente ahí Se les duplicó Nos vamos Este A modo rotación Ya saben Nos vamos ahí Lo vamos a rotar Y yo creo que A ver Nos vamos a ir A la posición De la preferencia Para ver más o menos Como está Miren aquí Ya tenemos más o menos La referencia Y parece que Bueno en qué línea Nos quedamos Miren más o menos Estamos en la En la larguita Para darnos la idea Y vamos a acomodarnos La larguita Me parece que es esa de ahí ¿Verdad? No Parece que Le dejamos súper corto Su brazo Es ahí Porque tiene Si se fijan Tiene la larga Y la que sigue Y está un poco más Niquillita Entonces Así ya Más o menos Se pueden basar Y pues si se fijan Desde esta perspectiva Ya lo tenemos Ahí Le doy clic A mi mayo Uff Estoy creciendo Bueno ahí ya Si se fijan Se alcanza a ver un poco El bracito de acá Y se ve Totalmente este de acá Si van más o menos Parecido Quiere decir que van bien Bueno Entonces ya que tenemos Esto de aquí Que son los bracitos Y todo eso Vamos a hacer los piecitos Miren que aquí los tenemos Y pues acá muy Está corriendo el kirby Entonces tenemos que hacerlo Que se vea como que En esa posición y todo Pero bueno Lo que va a importar ahorita Es más o menos Este Acomodar lo que es La forma de los pies Entonces lo que vamos a hacer Es un par de zapatos Bueno un par de esferitas Más bien No zapatos Acuérdense polígonos Ahí no vayan a hacer Los surfaces Y no les van a servir No van a poder modificarlos Ni nada De forma Como lo estamos haciendo Con mi tutorial pues Entonces van a tener Muchos conflictos Bueno Los vamos a crecer A un tamaño Que más o menos No necesariamente Tienen que quedar Ahorita precisos Porque vamos en un paso Bastante Pues Bastante Al principio Bueno Una vez que tenemos Esta esferita Lo que vamos a hacer Es este Darle la Primero vamos a darle La forma de acá abajo Que es como una forma Redondeada Entonces vamonos Al punto Al vértice de abajo Vamos a ir al vértice De abajo No Lo podemos hacer Desde esta perspectiva Nos vamos a ir Ya saben Vértice Son los puntitos Y ya Bueno Ahí lo tenemos elegido El vértice Y le van a aprentar B grande Cuando elijan B grande Se va a hacer Como que un modo Como un modo Smooth Que es Suavizado De mover vértices Miren Al hacer esto Este Se van a Se van a ir Como que Comprimiendo Los Los vértices Vea Ahí se Si lo siguen Moviendo de esta forma Se va a ir Se va a seguir Aplanando Así Entonces lo que van a hacer Es dejarle apretado A la B grande Y van a apretar El círculo Digo La rueda Del click Del central Del mouse Me criticaron Por haber dicho La otra vez Que no sabía Como mencionar Y pueden crecer Este círculo Tan grande Tan pequeño Como quieran Lo van a hacer Grandote Entonces Si lo van a hacer Grandote Ya van a Bueno Ahí si Lo hacen Demasiado grandote Van a mover El de este Así Si se fijan Si se aplasta Entonces Pueden hacerlo así Yo creo que no hay Ningún problema Y ya Si se fijan Ya lo tenemos En forma de zapato Entonces Ahora Que queremos hacer Lo que queremos Es achatarlo De esta forma Que se vea Como un zapato Largo Entonces Lo que vamos a hacer Lo mismo Aplastarlo Pero bueno Nos vamos a ir A este modo De vértices Y lo podemos hacer Un poco más chico Así Un poquitín Y vamos a elegir Los vértices De al lado Entonces Nos vamos a ir Por ejemplo A este de acá Y vamos a Irlo achatando Vamos a ver Que tal se ve Este achatado Y nos vamos a ir Al de este lado Y ya Ahí más o menos Se ve Achatadito Pueden igual Achatarlo Un poco más Un poco menos Este Ahí Yo creo que Lo que vamos a hacer Aquí Vamos a alargar Un poquito más De la punta Porque se ve Un poco puntiagudo En la foto De acá De hecho Se los enseño Si se fijan Que está Como puntiagudito Entonces Lo que vamos a hacer Es yo creo Que un poco puntiagudo Ya pueden ir Eligiendo aquí Por ejemplo Estos vértices De aquí Y irlo Y irlo Ustedes acomodando Como vayan viendo Y dándole la forma Poco a poco Por ejemplo De atrás Yo lo miro Y se ve un poco ancho Entonces Un poco más ancho Que de adelante Entonces Más o menos Más o menos Como el de ahí Entonces Lo que vamos a hacer Es acomodarle Las posiciones Ya los tamaños Ahorita vemos Si es así Este Y ya Ahí más o menos La de atrás Está casi tocando Con la punta Así Entonces Lo que vamos a hacer Es ponerlo Con la punta Lógicamente Y primero Ponemos el de atrás Ya saben Ahorita vamos a hacer El control Para que se acomode Y ahí estamos atravesando Ya me fijé No crean que no Me estoy dando cuenta Y lo podemos hacer Hacia atrás Un poquitín Y como les dije Aquí tenemos Se supone que el suelo Que tenemos es aquí Yo lo voy a hacer así Entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos a elegir Estos de acá Y lo podemos subir así Lo eligen De esta forma Para que se mueva Todo parejo Y ya Lo pueden acomodar De esta forma Aquí Miren Ahí ya lo tenemos Como que la puntita así Este acomodada Miren Si lo deseleccionamos Se los pongo aquí A ver Nomás que parece que La posición Es un poco rotada Algo hacia acá Y ya está Ahorita se los enseño Miren Desde esa perspectiva Lo van a ver Está igualito No me van a decir que no Si se ve así Bueno entonces Ahora lo que vamos a hacer Es acomodar El otro pie Ya saben Cualquier duda Que les haya quedado En el video De que algún paso No explique bien Ya saben Copiar ahorita Me pueden preguntar Y ningún problema Entonces ya saben Ahorita van a cortar Con el C Y con el B Y al mismo tiempo Control Ya saben Control C Primero para cortar Y control B Y control B chica Para pegar Ya lo pueden ahí mover Ya tenemos Siempre les va a poner La pieza junto con la otra Y tengan mucho cuidado Con eso Porque la pueden dejar ahí Junta Y nunca darse cuenta Y pues les va a dar problemas De repente Si lo van a usar Para animar O algo así Ya se imaginarán El catástrofe Que van a tener Ahí está Pues más o menos Ahí está En la posición Del Kirby Que tengo yo En la referencia Lo tenemos aquí De este lado Está un poco más pegado El pie de aquí Está un poco más Hacia arriba Igual lo podemos hacer Más hacia arriba Pero creo que Estaba tocando Bueno no se ve el otro Si necesariamente Está tocando el suelo Porque como se fijan En esa figura No tenemos suelo Igual lo podemos subir Un poquitín Este Ya Lo hacemos más parecido Y bueno Ahí queda nuestro Kirby Ahora me van a decir Pues que pasa Como que ahí queda Nuestro Kirby Si no tiene cara Bueno lo que pasa Es que la cara La vamos a dejar Para el otro episodio Para la cara Ya les explicaré Porque el motivo De que lo deje Para el otro episodio Es que aunque parezca Simplemente es hacer la cara No es así Va a ser tardado Lo de la cara Entonces vamos a tener Que hacer Luego también Tenemos que darle Color a los zapatos Que si se fijan Son rojos La imagen de la cara La vamos a descargar La vamos a bajar Ahí Yo creo que Ahora si les dejo Un link Para que tengan La imagen de la cara La exacta Que yo use O en todo caso De que ya vea Que hay varias imágenes O algo así Pues ya les digo Con más o menos Cómo buscar en En Google O algo por el estilo Pero bueno Ahí tenemos El primer episodio De aquí También me fijó También me fijó Que está Como que un poco Diferente De la forma De aquí abajo Y todo Como que lo dejé Un poco más Aguevadito Algo raro Más bien Como que está Un poco más Redondo Este Si se fijan Más pancita Y este Y el otro Lo dejé Como más plano De acá Pero bueno Estos detalles Los hago Fuera de cámara Y ya Para dejárselos De tomos Como les dije Eso es cuestión Propia De cada o quien Es más o menos Irle dando La forma Y acomodando Con la herramienta Que les expliqué Y todo eso Acomodarlo Pero bueno Entonces nada Pues ahí está Nuestro primer Trabajo Que al mismo tiempo Como les dije El chiste Era aprender De una forma Dinámica Y divertida Para ustedes Y pues creo que Ojalá les guste Y se haya logrado En este primer episodio Que es ya Como quien dice El que va a ser Diferente Pero bueno Entonces Nos vemos Para la otra semana Para hacer La cara de Kirby Y hasta la próxima